Hola palacitas de kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela y quiero darles la bienvenida a un nuevo video El día de hoy quiero platicar acerca de cómo viajar a Corea, les voy a platicar un poco de cómo es ir a Corea, qué se pueden encontrar etcétera y les voy a enseñar más o menos cómo buscar vuelos baratos, les voy a enseñar también dónde pueden hospedarse, o sea, no en los lugares sino dónde pueden buscarlo, yo tengo dos lugares donde por lo regular es donde busco, la primera pregunta que siempre me hacen acerca de Corea es ¿qué necesito para ir a Corea? Para empezar necesitas pues tener tu pasaporte, el pasaporte es lo que te permite lo que digamos es un documento de autorización para que tú salgas de tu país de origen, yo les voy a enseñar aquí, muy fácil puse qué necesito para viajar a Corea y en la página de México de la Secretaría de Relaciones Exteriores te dice que si quieres ir de turista por menos de 90 días puedes hacerlo sin solicitar una visa es decir, si ustedes se quieren ir de vacaciones de semana, un mes no necesitan una visa, lo único que van a necesitar es su pasaporte si son de otro país, ahí mismo viene más o menos que países, sé que Perú, Venezuela, muchísimos países de Latinoamérica, Estados Unidos muchísimos países de Europa, es lo mismo algunos tienen más tiempo que otros, sé que de Estados Unidos y Canadá tienen seis meses para estar con visa de turista en Estados Unidos lo que yo sé es que en México son tres meses y en muchos lugares de Latinoamérica es igual miren, antes ponían un sello así pero Corea pues ya tiene esta nueva moda en que ya no te ponen sello ni nada y ahora cuando tú pasas por migración te dan un documentito un papelito así este papel se supone que tendrías que tenerlo contigo y junto con tu pasaporte todo el tiempo en Corea aunque estés en la calle por seguridad yo no traigo mi pasaporte cuando salgo a la calle porque lo puedo perder pero pues tráiganse una foto en su teléfono o una copia de papel y pues ya le pueden poner este nunca me lo han pedido pero si pasa algo que que te tengan que multar porque no sé caminaste cuando no estaba el SIGA o ibas por debajo de la calle o alguna cosa por cualquier cosa pues sí es importante tenerlo a la mano lo siguiente sería comprar el boleto para ir a Corea lo primero les digo que es el pasaporte porque para que ustedes compren su boleto tienen que poner su número de pasaporte en el o sea en el boleto su boleto viene con su pasaporte porque no ya no es como antes que podías transferir el vuelo y toma tu mi boleto y te lo regalo y vete tú de viaje ahora ya no es así ahora ya es muy seguro entonces van a necesitar su pasaporte para comprar su vuelo les voy a poner aquí un poquito de cómo es comprar los vuelos cómo los busco por internet las páginas que uso las opciones que veo lo que siempre recomiendo es que compren sus vuelos por lo menos unos 6 meses con anticipación si lo pueden comprar un año está excelente porque entre más alejado está más barato va a ser porque si lo quieren comprar para dentro de unas 2 semanas les va a salir muchísimo más caro estas son un par de las páginas que yo uso normalmente usualmente busco en Chippo Air en Kayak y ahora también tienes la opción de buscar en Google lo único que hay que poner obviamente son de dónde sales a dónde vas y las fechas que como le digo aquí yo estoy buscando como para dentro de 6 meses más o menos entre más lejos más barato les va a salir de Google también he encontrado que si buscan ahí simplemente le pueden buscar les sale una parte que dice aquí vuelos de y son como pues la nueva la nueva onda de Google que te da vuelos eso está padre porque también hay vuelos muy baratos que te enseña una cosa que es súper importante si van de México a Corea y ven un vuelo muy barato asegúrense que no tenga escala en Estados Unidos porque aunque el vuelo haga escala en Estados Unidos si ustedes no se bajen o no pasen por migración necesitan tener visa para viajar a Estados Unidos aunque sea una escala ahora para buscar lugares de dónde quedarse la verdad es que yo por lo general busco en dos lugares uso esta página que se llama booking.com y ahí es muy fácil aquí en Booking les van a dar hostales hoteles casas de huéspedes etcétera les dan muchísimas opciones y la verdad es que hay opciones baratísimas asegúrense de que chequen de qué se trata el cuarto porque a veces les sale un cuarto súper súper barato pero les dice es un cuarto compartido de 16 camas mixto y a lo mejor ustedes van con su hija o pues ustedes no quieren compartir un cuarto con otras 15 personas porque literal hay cuartos de 15 20 personas yo Booking lo uso cuando quiero ir a un lugar que esté muy barato por lo general a mí me gusta quedarme también en Airbnb porque bueno estos son departamentos completos si vamos por ejemplo las tres o más personas está padre porque pueden desayunar ahí usualmente tienen cocina lavadora etcétera estos tienen un precio un poco más elevado pero también depende de la zona y del tipo de departamento pueden checar a veces si quedan más de una semana les hace descuento pero recuerden que Airbnb tiene un cargo usualmente por limpieza y el cargo de Airbnb pero estas son las dos páginas que más me gusta usar para buscar cuánto se van a gastar en Corea depende de cada quien hay gente que ha ido con un presupuesto que yo le preguntaba a Jessy de su primer viaje cuánto se gastó el vuelo le salió aproximadamente en 20 mil pesos que son más o menos mil dólares el hotel le costó unos 10 mil pesos por una semana que son 500 dólares aproximadamente y para gastitos comprita regalitos se gastó 40 mil pesos que son como 2 mil dólares más o menos 2, 3 3 mil 500 dólares o sea en total se gastó 40, 60 70 mil pesos más o menos bueno 90 porque iba con Jess con Sophie y ella también pues su avión entonces son como 90 mil pesos dos personas una semana ese es un presupuesto bastante alto si ustedes dicen yo no tengo tanto dinero o sea ahorré y ya tengo lo de mi avión y quiero irme a algo más barato hay opciones existen muchísimas opciones se pueden quedar en un hostal en un cuarto compartido que obviamente siempre va a ser mucho más barato eso o pueden buscarse un hotel con menos estrellas porque también a veces vemos un hostal o un hotel que así hay 200 pesos de la noche y dicen está excelente pero queda en Inchon o queda súper lejos del centro de Seúl y al final de cuentas se van a terminar gastando muchísimo dinero en pasajes en metro etcétera entonces también hay que ver como las cosas que ustedes quieran hacer y que el lugar donde se vayan a quedar que esté cerca de donde se van a pues a desenvolver como en todo su viaje ¿no? hay que ver qué es lo que quieren hacer entradas a los palacios la verdad es que en general son muy baratas cuestan aproximadamente 2 dólares con 50 es decir 3 mil wones que son como 50 pesos más o menos o sea entonces son baratas en general o si a lo mejor ustedes quieren ir y rentar un handbook que es el traje coreano tradicional porque si quieren tomar fotos y así aprovechen y vayan a los palacios porque cuando ustedes van de handbook a los palacios es completamente gratis hay muchas cosas que pueden hacer gratis esas las enseñaré en un video cuando esté en Corea pero bueno hay hostales hay Airbnb hay habitaciones rentadas en Airbnb entonces todo eso puede ir haciendo que su presupuesto sea un poquito más chiquito ¿no? también piensan como sean listos cuando vayan a comer si compran muchísimas cosas en la calle y comer en general en Myeongdong las botanitas que venden en la calle cada una más o menos está en 2 dólares con 50 3 dólares pues si se compran 2, 3, 4, 5 cosas que querían comprar pues al final son 15, 20 dólares pero si ustedes dicen me voy a comprar una para probarla y me voy a ir a un restaurante en un restaurante se pueden encontrar comidas hasta de 5 dólares que son súper bien servidas una sopita un arroz y le ponen el panchan que los panchan son los side dishes los platillos al ladito ¿no? que es como kimchi pepino verduritas en general así un montón de cositas y uno usualmente sale súper lleno de cualquier restaurante coreano al que vayas también existen otras posibilidades que ustedes dicen quiero ir al barbecue coreano pero no se vayan si van en un presupuesto así con buen baro con buen dinero pues váyanse a un restaurante muy padre hay uno de YG que se llama Samdory Richards que está muy padre pero si no en las áreas de universidades donde hay universidades cerca por lo general hay restaurantes muy baratos entonces lo que pueden hacer es ir y encontrarse uno de barbacoa que esté un poquito más barato que esté más accesible y hay otros hasta de buffet entonces hay muchas opciones otra de las preguntas que hacen es si tienen que llevar ustedes si pueden llevar pesos a Corea o si tienen que llevar dólares o tienen que llevar dinero coreano por lo general en las casas de cambio de México no tienen buones coreanos yo el único lugar donde he encontrado es en Ciudad de México en zona rosa y tienen muy poquito dinero entonces llevar buones no es como una opción por lo general nosotros llevamos dólares y tu tarjeta en Corea puedes pagar hasta un chicle con tu tarjeta y no te cobran cargo extra digamos de comisión de Corea pero lo que pueden hacer es llevarse un poco de efectivo porque el efectivo siempre es bueno en caso de que su tarjeta tengan algún problema para sacar y tienen que esperarse uno o dos días o algo así para resolverlo en el banco o pues que pierdan la tarjeta o lo que sea que pase entonces yo les recomiendo que se lleven dólares por lo general los cambiamos nosotros en el aeropuerto y ya llegando a Corea pueden cambiarlos ahí hay muchísimos muchísimos de hecho antes de salir de las puertitas del aeropuerto como hacia hacia donde está toda la gente esperando ahí hay un banco y ahí pueden cambiar su dinero o lo pueden cambiar ya llegando a Seúl hay muchas casas de carne en muchos lugares que son muy turísticos ¿cuánto cuestan las cosas en Corea? en Corea el billete básico digamos es este que son mil wones mil wones es más o menos un poquito menos de un dólar son 17 pesos actualmente al día de hoy y un refresco una lata de refresco cuesta aproximadamente mil wones un café si van y lo compran en la tiendita que es como el luxo de allá les puede costar mil wones y si van a una cafetería como en la calle cuestan entre dos mil y tres mil wones pero si se van a Starbucks les sale más o menos seis mil wones que seis mil wones sería como cien pesos más o menos entonces ahí también está como entra un poco el a lo mejor quieren experimentar el Starbucks de Corea pero pues o Starbucks es Starbucks en todo el mundo entonces Corea tiene muchísimas cafeterías váyanse a otros lugares si quieren ir con poco dinero comprense su café si tienen muchas ganas de café en la tiendita y pues se gastan mil wones y no se gastan los seis mil seis mil wones y pónganle atención a sus billetes hay otro billete de diez mil wones que no tengo aquí que es verde y el más grande que es de cincuenta mil wones que es color como naranjita amarillo entonces por lo general pues uno trae de estos que va a pasar una vez que ustedes llegan al aeropuerto pues ustedes llegan y dicen yo quiero tener internet en todo mi mi estadía aquí ahí saliendo de las puertas del aeropuerto hay un montón de compañías que te ofrecen servicio de internet ya sea que compres un chip para tu teléfono o que compres un aparatito que se llama wifi es como de huevito y te dan una cajita así chiquita que lo aprendes pones tu password y que viene ahí y ya te conectas a internet y tienes internet todo el tiempo a donde sea que vayas puede agarrar internet hasta para cinco teléfonos más o menos el precio está entre cuatro y seis dólares por día entonces está súper bien si quieren van con muchas personas o con varias personas si quieren tener internet todo el tiempo les van a pedir una tarjeta de crédito para poder retarlo porque tú das tu tarjeta ellos le cobran a tu tarjeta creo que más o menos cien dólares y cuando regresas al aeropuerto y regresas el aparatito ya te cobran los días que lo usaste y te regresan esos cien mil wones te regresan ese depósito y ya te hacen el cargo de los días que hayas ocupado el internet entonces está padre o pues si quieren pueden comprar su chip pero a mí me parece que comprar un chip es más complicado porque luego abres tu whatsapp y te pide que cambies de número entonces siento que es como como mucho más difícil más complicado y después de eso van a decir cómo me voy a mi hotel primero tienen que pasar a una tienda y comprar una tarjeta de estas estas tarjetas se llaman T-Money y estas tarjetas sirven para pagar el metro el autobús pueden pagar en las tienditas o sea si ustedes tienen dinero en esta tarjeta que les haya sobrado y ya se van a ir del aeropuerto de regreso a su país y tienen no sé 20 dólares pueden ir a la tiendita como el Oxxo y esos y pueden pagar con esta tarjeta o lo pueden guardar para su siguiente viaje esta tarjeta cuesta 2.500 wones que son aproximadamente menos de 2 dólares que son 34 42 45 pesos más o menos cuesta la tarjeta solita y aparte le tienen que poner dinero el autobús cuesta 1.200 wones y el metro cuesta 1.050 les voy a poner aquí cuánto es en pesos 100 dólares para que pues por lo menos le recarguen unos 10 mil si piensan irse en metro a Seúl también lo pueden usar para si se quieren ir en autobús el autobús del aeropuerto por lo general cuestan 15 mil wones o 16 mil wones dependiendo del autobús es mucho más caro que el metro el metro del aeropuerto a Seúl te cobra más o menos 4 o 5 mil wones y para recargarle solo pueden pagar en efectivo por eso les digo que lleven aunque sea un poquito para que puedan llegar a donde sea que lo necesiten por lo general nosotros recargamos unos 10 20 mil wones el primer día y ya de ahí vas viendo más o menos cuánto te vas gastando otra cosa que les voy a dar este es un tip muy importante que a mí nadie me contó cuando llegué a vivir a Corea y al principio yo pensaba que algunos autobuses eran mágicos cuando ustedes pasan se suben al autobús pasan su tarjeta y la hacen tic y cuando se bajan del autobús si pasan su tarjeta otra vez en la maquinita que hay en la entrada y en la salida del autobús y la hacen tic y si se suben a otro autobús inmediatamente después o dentro de un lapso de media hora cuando pasan su tarjeta en el segundo autobús a veces no les cobra porque si lo toman dentro de media hora o sea dentro del lapso de media hora en que tomaron el primer autobús cuenta como un transfer y ustedes tienen hasta 3 transfers o sea se pueden subir en el metro y bajarse y subirse en un autobús bajarse y subirse en otro autobús yo al principio no sabía entonces me subía en un autobús o en el metro y luego me subía en el siguiente autobús y decía oh este autobús es gratis y yo pensaba que algunos autobuses eran gratis pero no después aprendí que es porque te aplican como el transfer y no te lo cobran pero pero siempre siempre se suben al autobús y pasan su tarjeta se bajan del autobús y pasan su tarjeta siempre háganlo porque si cuando se bajan del autobús no la pasan cuando se suban en el siguiente no les va a contar el transfer porque obviamente no sabe cuando se bajaron del primer autobús y ya pasó media hora tres horas etc los taxis cuando ustedes tomen un taxi traten de tomar un taxi de color plateado o de color naranja porque son taxis normales hay unos taxis que son negros que a lo mejor dicen uy que elegante o me voy en el primero que pase pero esos taxis son especiales como para turistas y se supone que hablan por lo menos otro idioma ya sea inglés chino japonés entonces les cobran un poquito más caro traten de tomar el taxi los otros dos taxis porque a final de cuentas la verdad es que los coches todos los taxis son súper súper espaciosos y no es que se van a subir un coche súper destartalado y viejito porque pues eso no pasa en Corea una cosa más estas tarjetas son personales no pueden llevar que si van con toda su familia que compren solo una tarjeta otra pregunta es qué tipo de tarjetas pueden usar allá la verdad es que en Corea mientras su tarjeta sea Visa o Mastercard y ustedes pregunten en su banco si se puede usar internacionalmente porque obviamente si tienen una tarjeta de LOXO que tal vez sea Visa o algo así pues no creo esas no se las van a recibir pero pues lo más importante sería llamar al banco de cada quien y avisarles voy a salir de viaje porque a veces no avisas y ven tu cargo en otro país y te bloquean la tarjeta porque ellos no saben que tú estás en otro país pero mientras tengan una tarjeta Visa o Mastercard cuando entren a un cajero en Corea asegúrense hay unos cajeros que si hay 5 uno va a decir ATM global asegúrense de usar el que diga global porque eso quiere decir que acepta tarjetas de todo el mundo las áreas más populares en Corea que ustedes obviamente van a querer visitar van a ser Gangnam en Gangnam van a encontrar muchísimos restaurantes y muchísimas tiendas pero aparte de eso pues no es como tan cultural porque no van a encontrarse tanto museo o cosas así otra es Myeongnon ese es mucho shopping muchas compras venden muchísimo muchísimo maquillaje ropa zapatos ahí hay como como 3 H&M hay Zara y todas estas marcas también van a querer ir a Hongde Hongde es un lugar donde pues hay muchas tiendas para comprar cosas pero es un poco más como como un poco más pues no quiero decir hippie pero como más como pues compras un lente en la calle que no es de marca o ropita en la calle que hay boutiques chiquitas o etc y en la noche pues en general los fines de semana hay mucha gente porque hay muchos varecitos por ahí entonces se arma la fiesta hay una universidad por ahí hay mucha gente joven y Hongde en general hay lugares donde puedes encontrar comida muy barata porque como les digo que hay universidad siempre que haya una universidad cerca de ustedes en Corea van a encontrar comida muy barata porque hasta eso son muy buena onda con los estudiantes y les gusta que coman cosas baratas por ahora creo que es la información que les puedo dar es como una información muy básica que necesitan para ir a Corea lamentablemente no les puedo decir cuánto cuesta el vuelo a cada uno de cada país que me pregunte porque está pues un poco difícil y pues tampoco les puedo decir cuánto cuesta un vuelo de Francia a Corea de Perú a Corea porque varían mucho los precios hay páginas hay una página en Facebook que se llama Vuelax donde también existen muchos vuelos baratos no solo a Corea existen vuelos baratos a muchas partes del mundo entonces la pueden checar también por si quieren encontrarse a lo mejor un vuelo más baratillo y pues eso es todo por el día de hoy si ustedes tienen alguna otra pregunta que no haya contestado yo en este video o en el video anterior pueden dejarla aquí en los comentarios o mandármela en Twitter Facebook o en Instagram recuerden darle click en la campanita para que les llegue la notificación cuando subo videos y eso es todo por el día de hoy muchísimas gracias por estar aquí en otro video y nos vemos en el siguiente ¡Piam! a 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 ¡Suscríbete!